En la hora de la verdad, el invitado del día, presenta con subsidio, con todo lo que te mereces. Desde los años ya muy lejanos de nuestros estudios de derecho y de derecho penal, con profesores tan ilustres como los que tuvimos, como Bernardo Gaitán Maechia, como Jorge Enrique Gutiérrez Sanzola, como Lisandro Martínez Úñiga, se hablaba de la solidaridad del mundo contra el delito y de los mecanismos de los que la humanidad se está proveyendo para impedir que los delincuentes impongan su ley y que queden impunes y que cada uno haga lo que le parezca donde le parezca. No, la solidaridad del mundo contra el delito. Y una de las cosas fundamentales que se hace es un sistema de inteligencia que permita que los países del mundo persigan a los delincuentes donde quiera que estén. Pero ya Colombia, porque tiene un presidente muy especial, el presidente del cambio, quedó por fuera de ese sistema. Háganos el favor lo que está ocurriendo. Las cosas se ven a veces mejor desde lejos. Desde París las ve mejor que nosotros el profesor Eduardo Mackenzie, a quien le decimos muy buenos días, profesor Mackenzie. Muy buenos días, ministro Fernando Londoño. Me encanta saludarlo a usted, a Amar y a todas las personas que escuchan esta importantísima emisión de radio de Colombia. Bueno, profesor, estamos asombrados, alarmados y muy adoloridos con la noticia de que Colombia queda por fuera de la lucha del mundo entero a través de una inteligencia global contra el delito. ¿Qué nos cuenta usted? ¿Cuál es la visión que usted tiene? Porque se ha manifestado de manera muy contundente desde allá, desde París, desde Europa, donde las cosas se ven mejor que como las vemos acá. Adelante, profesor. Sí, ministro. Yo hice, yo redacté un artículo que fue publicado el 12 de septiembre de este mes sobre esta cuestión, lanzando, formulando una cantidad de interrogantes sobre esta decisión que tomó el presidente Petro de revelar en una audiencia pública una serie de informaciones que no son respaldadas por ninguna prueba y que ocho días después de esa emisión tampoco han sido corroboradas por ninguna institución colombiana judicial, como la Procuraduría o la Fiscalía, en fin. Hay una serie de afirmaciones de una gran gravedad. Hay una campaña de insultos que desató esa revelación del presidente Petro, una campaña de insultos contra el expresidente Duque, incluso por boca de una fiscal que utiliza un lenguaje de una bajeza extraordinaria comparando al expresidente Duque con un cerdo. En fin, y eso lo hace a través de sus redes, de una red social. Es decir, esa intervención de Petro el 4 de septiembre se cadenó una serie de cosas rarísimas que incluso están ya involucradas a la muerte misteriosísima de un supuesto ciudadano israelí en Medellín. En fin, hay una serie de cosas que están involucradas allí y que el gobierno lanzó así y no hay ninguna explicación de su parte ni de las instituciones del país para aclarar la situación. Entonces, por una parte, ese clima que crea esa revelación es muy turbio en el país y por otra parte es una revelación que hizo el presidente Petro que crea y que va a crearle al país dificultades en la escala internacional. La primera consecuencia fue esta decisión del grupo Edmon Group, de inteligencia financiera, que almacena y que procesa información súper confidencial acerca de tráficos financieros ilegales o sospechosos que se mueven en el mundo de la financiación del terrorismo, en el mundo del tráfico de drogas. En fin, Colombia hacía parte de ese grupo, manejaba esa información correctamente y ahora con Petro esa relación se rompe de día para otro sin ninguna explicación porque diciendo que como él es el presidente de Colombia, él tiene derecho a violar las reglas de este grupo que sirve y servía mucho a Colombia y que sirve a muchos países en la lucha sobre todo con el financiamiento del terror. Entonces, estamos en esa situación, hay también una situación que se va a crear que se ahonda cada vez más y se agrada cada vez más la relación de Colombia con Israel y también está involucrado en esa declaración del 4 de septiembre del presidente Petro, una relación ahí rarísima con Suiza porque él menciona a un instituto suizo que le habría dado una información a un instituto colombiano que procesa esa información. En fin, después hay un diario colombiano que dice que no, que él se equivocó, que no quería hablar de Suiza, sino que quería hablar de Israel y que involucró a... En fin, son unas actitudes y unos actos de una irresponsabilidad extraordinaria que le cuestan y le van a seguir costando mucho a Colombia en el espacio internacional, diplomático, comercial, financiero, etcétera, etcétera. Nadie puede confiar entonces en Colombia actualmente a ese tipo de nivel de intercambios confidenciales que tienen que ver con la seguridad del país porque no, en cualquier momento, esa confidencialidad, el presidente la rompe sin ninguna explicación, por capricho, de una manera insólita porque cuando él habló el 4 de septiembre todo el mundo esperaba que él hablara de esa... o que formulara una salida, una salida a esa crisis de la huelga de los camineros que estaba creando ya desabastecimiento en ciertas ciudades y todo esto y no él sale con esta historia acerca de ese logiciel, como lo llaman allá, a un software Pegasus y suelta esa información de una manera completamente irresponsable que va a tener también consecuencias a nivel de la Policía Nacional y a nivel de consecuencias, yo supongo que de la DIPOL misma. Bueno, la Policía Nacional ha dicho que no es cierto lo que el presidente Petro ha dicho, nada menos que eso, que no es cierto lo de tal software y lo de los 11 millones de dólares que fueron en billetes a alguna parte, que nada de eso es verdad. Bueno, profesor, esa organización internacional en la lucha contra el delito ¿de cuántos países se compone? Porque nos dice que son 160 países los que están comprometidos, es decir, lo que han hecho una especie de liga mundial contra el delito. ¿Es así? ¿Es de ese tamaño? Si es de ese tamaño, claro que sí, porque la civilización occidental, sobre todo la civilización occidental, el continente europeo, el continente americano, en fin, todos los países que son democráticos están bajo un ataque de diferentes, con diferentes componentes, porque hay un mundo que emerge y que considera que los valores y los sistemas de gobierno de ellos son superiores a la democracia occidental que le ha dado, que ha creado la civilización occidental y que le ha dado un desarrollo importantísimo a la humanidad en muchos niveles. Entonces hay un ataque fuerte y estos organismos tratan de procesar información para protegerse de ese tipo de incursiones violentas y incursiones un poco más subterráneas. Y eso por un lado, por el otro lado, es la cuestión de este logiciel que se llama Pegasus, que es un programa informático creado por una unidad de especialistas israelíes para luchar contra el terrorismo que ataca a su país. Israel es un país rodeado por países hostiles que buscan la destrucción de ese estado, la desaparición de Israel como país, que lo dicen unos más explícitamente que otros. En fin. Y Pegasus, entonces, surge como ese dispositivo, un dispositivo de defensa y de información para luchar en ese espacio de la seguridad. Pero yo veo que en la prensa colombiana, yo no sé quién les transmitió esa idea, presentan a Pegasus como un programa informático destinado a perseguir a los opositores, a las disidencias, a los que no piensan como el Estado o como el gobierno, cuando en realidad el destino fundamental de ese logiciel es luchar contra estas incursiones de los financiadores del terrorismo, contra los intereses de los carteles de narcotraficantes, contra las incursiones de agencias de espionaje que operan en todo el mundo y que Colombia no es una excepción. En Colombia hay redes de espías hace mucho tiempo. Unos son mucho más adversos a los destinos democráticos del país como los intereses de Cuba y todo esto y de Venezuela hoy en día. Entonces, ¿qué país puede prescindir de esos dispositivos que le van a dar la información precisa en el momento adecuado para poder contrarrestar esas operaciones? ¿Cuál país puede darse ese lujo? Yo creo que no hay ninguno y resulta que con esta decisión del señor presidente Petro, Colombia tiene que ser un país desguarecido, desprotegido, sin ningún dispositivo que permita tener informaciones a ese nivel. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este gobierno? Este gobierno está debilitando día por día las defensas del país, está eliminando los elementos de la soberanía nacional de una manera sistemática, tranquila, y la prensa más o menos cree en los argumentos y no se pregunta qué hay detrás de todas esas operaciones. Bueno, mientras usted hablaba, algunos oyentes nos dijeron que no podían creer lo que estaba pasando. Les dijimos que era verdad y les prometimos que íbamos a dar cuenta de las declaraciones de Gustavo Petro, donde dice que como él es el presidente, hace lo que le da la gana y que como él resolvió partir relaciones con Israel, que entonces eso que le da la gana es poner a Colombia al margen de una organización mundial en la lucha contra el delito. Es increíble, le voy a pedir a Demarque para nuestro al oído tenga esa conversación o esas declaraciones del presidente Petro disponibles, porque la gente no puede creer, no puede creer, a pesar de que todos lo oímos, pues algunos no lo oyeron y andan en la incertidumbre y en la duda metódica, no la descartes, sino la duda metódica del que no puede creer que en Colombia pasan semejantes cosas como las que efectivamente pasan. Pues profesor, muchísimas gracias por estas reflexiones que usted nos hace, ¿no? Yo quería agregar una cosa con respecto a la que quiera, lo que quiera. a la manera desenvuelta que tiene el presidente Petro de manejar las cosas del Estado y del gobierno en Colombia, yo creo que habría que recomendarle al presidente Petro que lea la constitución colombiana, el presidente de la República de Colombia, como los demás presidentes de otras repúblicas, no puede obrar a su antojo, tiene que seguir unos lineamientos que están escritos en un documento que se llama Constitución y Colombia tiene una excelente constitución que tiene algunos defectos, es verdad, pero es una constitución clara que dice cuáles son las labores de un presidente, hasta dónde puede ir y hasta dónde no puede ir, explica la constitución nuestra que hay tres, un sistema tripartito de poder, son tres poderes que se ven respetar los unos a los otros en sus autonomías respectivas, que pueden colaborar desde luego y que deben de colaborar, pero el presidente no puede estar por encima ni pretender estar por encima de todos esos otros poderes y dictar, hacer y deshacer como ese señor cree que lo puede hacer y como yo me acuerdo muy bien de esa polémica violenta contra el anterior fiscal de la nación, Petro creía que él podía darle órdenes al fiscal, yo soy el presidente y luego él es muy subordinado, él decía, entonces, no, hay que decirle, no, lea la constitución, por favor, respete al país y si le molesta que lo critiquen por lo que está haciendo, pues entonces que tome decisiones al respecto, que haga definitivamente lo que hace Maduro en Venezuela, con la prensa, con, bueno, y ya lo está haciendo, ese ataque que hizo contra las mujeres periodistas, me parece de una bajeza y de una, de una ignominia extraordinaria, y en Europa, yo creo que muchas, muchas agencias que vigilan los gobiernos con respecto a la libertad de prensa, quedaron asombrados, yo tengo amigos que que viven en ese nivel de de estas asociaciones y me dicen que es la primera vez que oyen una cosa de ese nivel con respecto a las mujeres periodistas que están además jugando un papel fundamental con un gran valor civil, personal, yo las admiro y yo les emito desde acá toda mi solidaridad y mi admiración. Usted las admira como las admiramos nosotros como las admira todo el pueblo colombiano, excelentes periodistas las que tenemos de un valor extraordinario, de una enorme significación el papel de la mujer periodista en la vida de los pueblos y en la vida de Colombia en particular es de una significación y de una importancia enorme. Profesor Eduardo Mackenzie muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Gracias a usted ministro Fernando Londoño. Si lo escucharon ¿no? El profesor Eduardo Mackenzie desde París dándonos cuenta del peligro que esto tiene entonces no sé de mar si tengamos lista o vamos a preparar más adelante la tenemos lista saquémosla saquémosla de una vez lo que dijo Gustavo Petro en el marco del paro nacional cuando habló de la adquisición de Pegasus. Es altamente sensible y no puede ser difundido fuera de la UIAF sin el consentimiento previo por escrito de la autoridad de prohibición de lavado de dinero y financiamiento y financiamiento del terrorismo de Israel como soy el presidente de la república y como no obedezco en este momento relaciones diplomáticas con Israel por el caso Gaza me salgo de esta prohibición y le comento a ustedes que dice esta carta ¿cómo le parece? Me salgo de esta prohibición ¿habrá se visto arrogancia parecida y estupidez semejante digámoslo con toda franqueza bueno y nos vamos porque tenemos mucho que comentarles a ustedes al oído Sí señor avanzamos 6.45 En la red de colegios con subsidio ofrecemos un entorno educativo que fomenta la investigación el pensamiento crítico y habilidades socioemocionales garantizando una formación integral que prepara a nuestros estudiantes para enfrentar los desafíos del mañana inscribe tu hijo ahora en colsubsidio.com juntos lo hacemos posible exclusivo para afiliados vigilados por subsidio www.lahoradelaverdad.com.co escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet opinión deportes cultura y entrevistas visítenos y participe www.lahoradelaverdad.com.co pase la voz www.lahoradelaverdad.com.co www.lahoradelaverdad.com.co www.lahoradelaverdad.com.co